Hola amigos como están? Espero se encuentren muy bien. Les cuento un poquito, si recuerdan el video anterior en donde les daba yo tips para buscar empleo, pues decidí aplicarlo para mi. Así que pido una disculpa por no poder subir videos al canal, porque estaba en un proceso de capacitación, para lo cual se me ocurrió este video. Consejos para los primeros días en tu trabajo. Comenzamos. Como consejo número 1, aprendete los nombres lo más rápido posible. Esto te ayudará para que empieces a hacer lazos con tus compañeros y tu medio de trabajo se vuelva un poco más armonioso, ya que te van a sentir un poquito más adaptado. Como número 2, tenemos no realices funciones prioritarias, ya que dentro de estas funciones puedes equivocarte. Como eres nuevo, no sabes muchos procesos, que trates de limitar lo que es tu trabajo a funciones básicas, porque si haces funciones complicadas, pues realmente te van a regañar y te vas a meter en un problema mucho mayor. Tip número 3. Escucha todo. Básicamente tendrás que ser todo oídos, porque tendrás que prestar mucha atención a todas las funciones y todas las actividades que realicen dentro de la empresa. Así como también la persona que te esté capacitando en el momento y sienta que en verdad te interesa el trabajo. Número 4. Apuntes. Yo sé que me vas a decir, oye Villa, no se supone que esto es cuando estás estudiando, que tienes que apuntar todo lo que te dice el docente. Realmente no amigos, cuando estás laborando tienes que apuntar todo, hasta lo que te parezca insignificante. Porque son procesos que tú los ves muy básicos, pero se te pueden olvidar, ya que eres nuevo. Número 5. Humildad. Yo sé que me vas a decir esto de qué me sirve, pero básicamente lo que yo te quiero decir es que no creas que las funciones que realizas no son a tu altura. Porque por mucha experiencia que tengas en ese empleo, eres nuevo. Así que las funciones que te den, acéptalas y haz lo mejor posible para que empieces a demostrar que te interesa y te importa el puesto que estás realizando. Por muy básico que sea esta función. Tú tranquilo, esto es un proceso en el cual es la parte de la adaptación laboral. Así que tranquilo, no te estreses por la parte de ser humilde y aceptar cualquier tipo de función. Número 6. Adapta hábitos. ¿Por qué te digo esto? Estoy casi seguro que en cualquier empresa existen hábitos muy marcados. Una monotonía dentro de la oficina. Que utilicen audífonos, que platiquen, que pongan la música de manera muy alta. Tú tal vez sabrás qué es lo que realizan o verás qué es lo que están realizando cuando acabas de iniciar. Y pues simplemente adapta esos hábitos porque significa que es un entorno social y aceptable. Así que todos estarán conformes y tranquilos en base a este tipo de hábitos o monotonías. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó el video regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Además de que no se les olvide seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben amigos que pedí disculpas en un inicio, pero regular las capacitaciones se demoran alrededor de un mes. Así que durante este mes ya me capacitaron, ya sé los procesos y ya sé todas las actividades que tengo que hacer. No se olviden ver el siguiente video, ya que voy a grabar lo que hago en un día normal de mi vida. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Prepárense, estudien porque es lo más importante. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.